La idea fue más o menos de los que están manejando todo el tema de la comisión, se quisieron inscribir al torneo este, que es el torneo de la bandera, un torneo nacional muy grande, con muy buen nivel de volei, tanto masculino como femenino, y aparte de este también se va a jugar la Copa Santa Fe, y también jugando la Interliga Rafaelina Aboz, que es la que estamos participando. Más allá de los resultados, ¿con qué experiencias se quedan de lo que fue? Fue algo muy lindo, porque nos esperamos que sea peor todavía para nosotros, por el tema de nivel que había, el campeón del torneo estaba en la zona nuestra, que se le hizo partido a todos los equipos, a los cuatro equipos que enfrentamos, y bueno, lo que más lindo fue sumar experiencia, y fue lindo todo lo que fue el torneo, compañerismo, se sumó desde el cero hasta que terminó el torneo, se sumó mucho. Lamentablemente tuvimos varios chicos que por cuestiones personales no pudieron ir, y también un poco nos jugó en contra de eso, pero bueno, se pudo sacar adelante, como te digo, se le hizo partido a todos los equipos, y eso fue muy importante para nosotros, para cada uno. Fueron tres días, viernes, sábado y domingo, el viernes y sábado fueron los dos días que nosotros jugamos, y como no clasificamos, ya nos volvimos. Había muchos equipos, eran 30 equipos masculinos, 30 femeninos, y Universidad de Córdoba fue el campeón, lo teníamos en la zona nuestra, y después había mucho nivel, tenía Monteros de Tucumán jugando Liga 1, muchos equipos de Liga 2 también, fue un torneo que era de buen nivel, y por suerte se hizo lindo torneo para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!